Ministerio del Interior Ministerio del Interior no hay una relación directa o indirecta entre lo que viene sucediendo con los delitos de homicidios y asesinatos en el Triunfo y Naranjal con lo que está sucediendo en la Troncal el fenómeno aquí en la Troncal es un fenómeno que pasa más por los temas de regulación pero al mismo tiempo por control alrededor del expendio y consumo de bebidas alcohólicas y este es un tema medular que queremos plantearle desde ya al alcalde de la Troncal el alcalde de la Troncal tiene que regular el uso del suelo y también tiene que regular el expendio de bebidas alcohólicas en su territorio el día de hoy también haremos una entrega de patrulleros, de radios imagínense ustedes, esa era la situación que pasaba en anteriores gobiernos había provincias de primera y de segunda categoría y provincias de ciudadanos de primera y segunda categoría la provincia del Cañar pues tenía nada más y nada menos que un total de 30 radios con terminales, radiobases, etc. la disminución que tenemos hasta esta semana hasta esta semana en muertes violentas en valores absolutos son 260 muertes violentas menos en el 2013 260 muertes menos, eso quiere decir que más o menos tenemos una disminución del 25% de muertes violentas con relación al 2013 y del 36% menos que el año 2012 ni se diga con el año 2008 donde nuestra tasa por 100.000 habitantes estaba en el orden de casi 22 casos por 100.000 habitantes en homicidios y hacinatos después de 20 años el Ecuador vuelve a tener una tasa de un solo dígito esto obviamente por el trabajo que está haciendo nuestra policía por el trabajo que estamos haciendo coordinadamente con el sistema de justicia pero lo medular es avanzar en esa perspectiva para el año 2017 cerrar con una tasa de 5 casos por 100.000 habitantes en homicidios y hacinatos tasa que es equivalente o es el promedio de los países más seguros del mundo así que vamos avanzando hacia allá en esa perspectiva y obviamente la troncal, la provincia del Cañar tienen que estar en ese mismo nivel así que todo el respaldo a nuestros gobernadores de Guayas, de Cañar a nuestros comandantes y hay que seguir midiendo los resultados que vamos teniendo como le decía a Juan, les tengo una buena noticia también para la provincia del Cañar vamos a crear un espejo de gestión de videovigilancia para la Policía Nacional en la ciudad de Azogues donde tenemos el mayor número también de delitos que están cometiendo la provincia a pesar de que están disminuyendo, insisto simplemente reiterarles que estamos en esa lógica jugando desde el todo por el todo por la seguridad ciudadana este proceso, tenemos el respaldo de nuestro presidente tenemos una policía que está totalmente comprometida en esa perspectiva nuestros gobernadores se reúnen todos los días lunes con nosotros a evaluar, a planificar qué es lo que debemos hacer en materia de seguridad ciudadana y obviamente eso arroja estos resultados que estoy seguro que en los próximos meses también los vamos a recuperar aquí en la troncal y en Cañar así que un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Cañar y vamos a seguir en ese trabajo integral que lo estamos haciendo a nivel nacional Ministerio del Interior